De 1930 Se murió Aguilario Carrillo Juez de soldada indefensa El 14 de septiembre Carrillo les dice a todos Ahora no jugamos gallo Mejor vamos a los toros Rocha le sacó el boleto Porque ya lo conocía Su gente se fue por tierra Y él se fue en la autunidad Carrillo llegó a San Pedro Por las calles no cabía Hacia bailar su caballo Porque de veras podía En San Pedro había una plaza Carrillo llegó al azar ¿Cuál sería su mala suerte Que fallara el primer piaz Hasta el cielo Arriba Esmael Luna Le gritó Carrillo le contestó Bájate Tú que eres bueno Sabes que estamos pendientes Y a la salida Y a la salida Los veremos El señor Pascual Ortega Pascual Ortega Ya no podía estar en paz Fue a su casa Y a su casa Y sacó el manse Y a Carrillo Iba a matar Carrillo quedó tirado Y en su sangre Se batía Papá se quedó parado Viendo pa' donde corría Adiós a Hacienda de Chávez Ya se pasarán a gusto Ya murió Hilario Carrillo Ya no morirán de susto Bueno, si ahí la dejamos Era una necesidad Que tenía Es muy personal Quise ser mucho a mi tío A ver, Emma Emma ¿Quién es? No lo tengo en mi mente Mi tío Por todo Que me quede de vida A ver, Emma ¿Quién es Emma? Emma ¿Quién es Emma? ¿Quién es Emma? ¿Quién es Emma? ¿Quién es Emma?